Miriam Barajas a sus 53 años se siente plena y realizada, al ver cómo su valentía y tenacidad la han llevado a desempeñarse en una labor que por su fuerza es en su mayoría ejercida por hombres. Pero ella se ha hecho una experta en lo que ejerce. Es auxiliar de maquinaria pesada y su oficio le ha permitido conducir grandes vehículos con los que ha aportado a obras de la ciudad. Amo, quiero mi trabajo, no solamente es venir a trabajar porque quiero, no, porque es que me encanta mi trabajo como auxiliar de maquinaria y cada día que yo llego acá vengo con la mejor actitud, con esas ganas de trabajar y desde el primer día que entré acá no he bajado la guardia para nada. Nunca se imaginó ejercer esta labor reconocida para hombres, pero le gustó aprender a realizarlo. ha contado por años con el respaldo de sus hijos por quien lo ha desempeñado. Yo llegué, no sabía absolutamente nada, nada de máquinas ni nada de eso. A mí cuando me dieron el puesto me dieron, no, usted va para la sesión de maquinaria. Yo, ¿qué es eso? Bueno, llegué aquí y poco a poco fui aprendiendo, fui aprendiendo porque acá es una escuela. Nosotros no venimos preparados, nosotros venimos acá y aprendemos. Miriam llega a su trabajo a las cinco y media de la mañana, revisa y limpia su máquina y luego se dispone a realizar los respectivos trabajos y desplazamientos, trabajo que disfruta a diario. A mí lo que me gusta hacer es todo, todo. Desde que llego acá a mi trabajo, si me tengo a cargo una máquina, lo primero que llego es revisarla, estar muy pendiente a la máquina durante todo el tiempo, no que me manden a hacer, no. Yo llego a la máquina, la limpio, la adreno, le reviso todo para cuando tengamos que salir a trabajar ya esté preparada la máquina. Jura que aprendió de cero y que aunque en algún momento en todos estos años llegó a sentir discriminación por su género femenino, en términos generales cuenta con el apoyo y acompañamiento de sus compañeros con quienes tiene una muy buena relación. Todo gracias a Dios me llegó este trabajo, no lo pedí, me llegó y lo quiero, en realidad no, no, no quiero más nada. Esperar a pensionarme, ya me queda muy poquito para pensionarme y vamos, y acá estoy. Todo esto hoy le permite decirle a todas las mujeres que con compromiso, sin miedo y con entrega se logra salir adelante. Que salgamos adelante, que si usted tiene un sueño, cúmplalo, no se eche para atrás, que porque no puedo, no, nosotras las mujeres podemos, porque nosotros ya somos empoderadas, nosotros tenemos que hacer lo que hacen los hombres porque no solamente ellos son los que pueden, nosotras también podemos y no tenemos que depender de ellos, depender de nosotras mismas. La tenacidad de Miriam Barajas al conducir su gran máquina la hace ver segura de sí misma, seguridad y empuje que quiere transmitir a otras mujeres desde su experiencia de vida, que le ayudó a entender que retos como este le demostraron su valía.